Si usted piensa viajar fuera del país en enero, debe de apurarse en solicitar su pasaporte en línea, ya que en migración en la Uruca no hay cupos disponibles. En la dirección de migración en realidad no tenemos cita por el año 2022, pero en correos en la sucursal virtual de Correos de Costa Rica usted sí puede encontrar citas para hoy y para mañana. Se debe pues a la implementación del pasaporte biométrico y también a las personas costarricenses que no tramitaron en el 2020. Ante consulta de cuántos espacios quedan en el BCR, indicaron que para este año ya no hay espacios, pero que constantemente se liberan espacios de usuarios que no reconfirman. En migración en la Uruca solo se atenderán casos muy excepcionales que cumplan con ciertos requisitos. Valoramos la emergencia con su tiquete de salida, la situación, si tiene un problema de salud, además si tiene un tiquete comprado y no hay, pues se dio cuenta que el pasaporte se le venció. En esos casos pues nosotros estamos aquí para ayudar a la persona usuaria. En lo que llevamos del año se han tramitado 277 mil 619 pasaportes, lo que representa en promedio casi 28 mil solicitudes cada mes.